Hola, muy buenas a todos. Soy Nipper y estoy aquí para comentaros el torneo del NGE número 2 en el cual yo participé y no pude llegar a estas fases del torneo, que sí que fueron televisadas a través de la plataforma de Twitch. Ahora mismo todos los vídeos están en el canal de YouTube y os pasaré en la caja de comentarios los enlaces al vídeo original. He conseguido el permiso de NGE para poder castellarlos y resubirlos a mi canal. Y empezamos con la primera de las partidas. Son Praetorian, un jugador master, contra Lanacel. Praetorian es uno de los top 12 del anterior torneo, el torneo número 1, y se enfrenta con su Shadowcraft contra Bloodcraft. No es el Bloodcraft de Spawn of the Abyss, es un Bloodcraft un poco diferente, con Guardianes y todo lo demás. Y el mazo de Shadowcraft es un mazo consistente de Eazar. Por lo tanto, siempre cuando tenga la mesa llena en el turno 7, va a ganar realmente la partida. El jugador de Bloodcraft tiene que ser agresivo, y ahora mismo no tiene unas buenas cartas, porque solo tiene un Guardian 1-4 que le pica a sí mismo cuando lo baja. Que es todo lo contrario de ser agresivo. Y ya tiene a Leazar en la mano, nuestro amigo de Oishado. El único problema es que no puede jugar nada hasta turno 3. Pero teniendo en cuenta que es un mazo defensivo el de Bloodcraft que tiene delante, pues tampoco le ha salido demasiado mal. Si fuera un mazo agresivo de Bloodcraft, ya sería bastante más complicado. Pero actualmente tiene todas las de ganar, si se alarga demasiado la partida. No puede jugar nada ahora mismo el de Pretorian, a no ser que le pegara 2 de daño. Y es un poco inútil. Bueno, es un poco inútil básicamente porque en lugar de ser 2 de daño, como he dicho, son 3 y tiene 4 de culo. Y por pegarse 1 de daño tampoco le es demasiado importante. Ahora supuestamente bajará al que se convierte en un liche 4-4 cuando muere. Porque teniendo a UR de la mano, se asegura un turno 4 bastante agresivo. Ahora tiene dos opciones, jugar a la Dark General o jugar al Devil. Teniendo en cuenta que el Devil no puede atacar hasta el que está en venganza, es bastante mejor jugar a la Dark General. Sobre todo porque ya tiene otra en la mano. Ahora puede evolucionar con UR la situación de la partida. Porque se saca automáticamente el 4-4 y sigue teniendo al 1-1 que se convierte en 4-4. Por lo tanto tiene muchas armas aseguradas, tiene agresivas de mesa. Y puede destruir bastante en el siguiente turno. Lo que no sabe es que tiene a una Scarlet y un Dance of Death. Por lo tanto ese liche va a durar poco en mesa. Pero da igual porque tiene para fabricar otro más. Turno 5. Usa el Dance of Death para cagarse al 6-5. Una opción bastante buena. Porque aparte de pegarle a la cara se ha quitado uno de los mayores problemas agresivos de mesa. Y ahora tiene dos opciones, matar a UR o pegarle a la cara. Pegarle a la cara no creo yo que sea la mejor opción. Porque ahora mismo sigue teniendo la agresiva de mesa. El de Shadow. Y viendo que es el turno 5 y tiene ahí al... Al... De Azbreaz. Con dos almas... Con cuatro almas más puede llenar a la mesa de guardianes. Y teniendo en cuenta que tiene la quimera... Pues... Ahí está. Tiene que evolucionarla para cargarse al Dark General. Pero le da igual porque lo que quiere ahora mismo es conseguir alma, según veo. ¿Puede estampar a UR? Ah, no. Estampó la parte zombie. Sigue teniendo agresiva de mesa. Al no perder a UR y ha pegado tres de daño más. El Soul no me gusta nada. Es una carta que me parece bastante inútil si no tienes el combo con Bloody Mary. Pero hay gente que lo sigue jugando. No sé por qué. A ver. Tiene seis manas. Scarlet gasta cinco. Por lo que no creo que sea la mejor opción. Y jugar al débil... No. Ha jugado a Scarlet. Para pegar a la cara. En serio. Y sin evolucionarla. Yo lo hubiera evolucionado para cargarme a UR, aunque sea. Turno seis. Puede estampar todo contra Scarlet. Ganar las armas adecuadas. Y bajar al de Azbraith. Que sería una opción muy buena. Ya que tendría totalmente defensa en la mesa. Y teniendo a AFA en la mano. El siguiente turno va a ser horrible. Y además si le seguiría pegando de dos. A la cara. Está muy jodido ahora mismo en The Broadcast. Parece que no. Porque tienen doble de vidas. Pero... Con estos guardianes ya. La ha destruido completamente. La cara de la Nacel. Es de preocupación absoluta. Porque sabe que ya está perdido. Siguiente turno es turno siete. Y como abre a un hueco. Va a bajar el de Azhar. Y le destruye. Sabe que ha perdido. Y aún no ha perdido. Evolucionando esa carta. Se ha asegurado ahora mismo que va a ganar el siguiente turno. Tiene siete manas. Por lo que no tiene muchas opciones para jugar. Yurius. Es perder dos manas ahora mismo. Bajar al Blood Wolf. Estamparlo contra algo. En lugar de bajar a Yurius. Hubiera bajado al Blood Wolf. Tendría más opciones creo yo. El Club Blue Glove. Se pondría en venganza. Pegaría con la evolución del 4-4. Y después con el Diabloly Drain. Se cargaría otro bicho. Tiene alguna opción. Pero... Aún así va a perder. De todas formas. Y no baja ni siquiera al Blood Wolf. Porque ya sabe que no... No tiene la forma de recuperarse. Ahora ve a Azar. Y adiós. A tu casa. Demasiado daño con criaturas que pueden pegar a la cara. Porque han estado un turno ya en mesa. Si hubiera jugado el Diabloly Drain. De esa forma. A lo mejor podría haber aguantado un turno más. Pero aún así. Teniendo una Cerberus en la mano. Si tienen otros datos daños asegurados. Y si quieren una criatura. Pues serían 4. La ha destruido. Habiendo ganado con el mazo de Isadu. Ahora está obligado a jugar con Rune. Y tiene Dragon Craft o Blood Craft. Para jugar el Anacel. Seguirá confiando en su mazo de Blood Craft. O se pasará a Dragon Craft. Ya ha decidido. Así que vamos a la partida. Sabéis que no me gusta hablar del tema de rangos. A la hora de comparar jugadores. Pero en esta partida. Se ha comprobado. La diferencia de experiencia. Entre Pretorian y Anacel. Que le ha pasado por encima. Con total tranquilidad. Empieza con Blood Craft. Pero tiene una mano de mierda. Porque no puede jugar absolutamente nada. Se queda el Devil Venganza. A mí personalmente no me gusta ese. Pero teniendo en cuenta que tiene. Al 6-4. Que se pica. De la mitad de la vida. Tiene su cierta lógica. Pierde el primer turno. Por no tener cartas de turno 1. Y el de Runecraft. Sí que tiene cartas de turno 1. Tiene también el turno 2. Y tiene toda la escala de manás asegurada. Volverá a jugar al 1-4. Que es lo único que puede jugarse. Y tiene al menos un poco de defensa. Ahora a lo mejor se irá a bajar a la maguita. Y que le robe cosas. Y tiene el de 3 de ataque. Con coste 5. Que pega daños. Está muy bien. Es un mazo consistente. De Neutral Graf. Y ahora a lo mejor se irá a bajar a la Loli Sundere. Para tener más guardianes. Y pegarle uno de daño a la cara. Tiene muy poco daño ahora mismo. Y a ver como lo aguanta. Poquito a poco. Pero. Un mazo de Bloodcraft tan extremadamente defensivo. No lo veo yo con opciones de ganar. Recordemos que Bloodcraft no es como Heavencraft. Que tiene una carta que gana automáticamente la partida. Tienes que matar al rival. Por lo tanto tan defensivo. Pues es bastante jodido. Ha bajado el Angelito. Creo yo para baitear. Porque es 7 turnos del turno de evolución. Y tiene que matarla. Tiene para bajar a una Sundere. Ha baiteado bien. El jugador de Runecraft. Y con la Sundere se asegura otro guardian. Pero sigue siendo defensivo. No va a ganar la partida de esta manera. Como sigue así. Con Alicia. Ya acaba de sentenciar bastante. Limpieza de mesa absoluta. Está para ahora la 2-1. Porque no está bufada. Y ya tiene uno de vida. Por lo tanto. No él es útil. Y 5 a la cara. Es que. Es un daño demasiado consistente. Y no es tan venganza tampoco. Para poder jugar las cosas como debería. Si juega. Ahora el Zeppelin. Pierde un turno por completo. Tiene que evolucionar algo. Y cargarse a Alicia como mínimo. Pero le queda un 5-1. En la mesa. Por lo tanto. Está muy en la mierda. Ahora mismo he jugado de Bloodcraft. Si fuera ahora el turno 6. Le tiraría a las ratas. A lo más seguro. Pero no lo chita. Tiene dos opciones. O jugar al Levi. O jugar a la. Esta de coste 5. Que pega de daño. Se carga a la gran amenaza. Y con una evolución. Ahora mismo tiene un Visotron. 4-7 en mesa. Y. 5 daños. Que va a pegar ahora mismo a la cara. Y es el turno 6 de Bloodcraft. Por lo tanto está muy muy mal. Ahora mismo. Con la Dark General. Puede limpiar un poquito la mesa. Pero tampoco es. Una solución a largo plazo. Bastante óptima. Sobre todo teniendo en cuenta. Que el otro tiene. A un Levi en la mano. Cosa. Que es lógico. Que no lo sabe. Pero. Sabiendo la línea de mazo. Que ya está mostrando. Se tiene que esperar. A un Levi. Sobre todo contra Runegraff. Que es la carta. Que cabe en cualquier mazo. Eso no me sentía bien. Sabiendo que otros polis. Pueden desprender todo. Eso también. Ahora yo jugaré a las ratas. Eso. O a Elia. Y al 2-2. A la maguita. Para robar cartas. No. Es mejor opción esta. Porque le. Da más visión de mesa. Y con la. A Elia esta. Y tiene también el Goblin. Pues tiene la mesa totalmente llena. Y viendo que no tiene áreas. Porque no ha mostrado ningún área. Con tener varias criaturas. Ya ganas. Creo que va a liberar. Lo que va a liberar. Lo que va a liberar. Creo que. Lo que va a liberar. Creo que. Ahora con Levi. Está parada contra la Dark General. Lo que. Ahora puede jugar al Goblin en la bola de fuego. O a la Elia. La Elia te asegura. Que esas criaturas. Van a ser más fuertes. En ese turno. Eso sí. Ya no tiene evoluciones. Por lo tanto. Es simple. Una criatura 2-2. Con el 4-5. Ha conseguido limpiar un poquito la mesa. Pero. Ahora mismo. Con la de las ratas. Ya le humilla por completo. Sí. Con las ratas. Ahí está. Se lo esperaba la Nacel. Ya ha perdido. No hay nada más humillante. Que a que te mate tu propia criatura. Vale. Praetorian acaba de. Demostrar. El por qué. Es un top 12 de Europa. La acaba de humillar. Por completo. Y es por cosas como esta. Por las que. No puedes depender. De una estrategia estrictamente defensiva. A no ser que tengas. Una carta de play. De play. And win. Que sería por ejemplo. El Seraph. De heavencraft. O jugar el mazo de spawn. Ha decidido por un mazo. Estrictamente defensivo. De bloodcraft. Pero no ha mostrado nada. De controlcraft. Y estaba abogado. A la muerte. Y esto ha sido todo. Por el primer video. Del torneo este. A ver que tal os gusta. E iré subiendo uno. Cada. Un día o dos días. Recordad que podéis seguirme. En mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta otra. Hasta otra. ¡Gracias!